Escasa presencia de manifestantes a la convocatoria de Megasierre para protestar en contra de las modificaciones al programa Hoy no Circula, realizada a través de las redes sociales para este viernes. En un recorrido realizado por Notimex, se pudo constatar que sin la presencia de manifestantes y con un flujo vehicular constante, se desarrolla la actividad en la caseta de cobro de la autopista México-Pachuca. En tanto, las carreteras México-Cuernavaca, México-Querétaro y México-Toluca se mantienen resguardadas por elementos de la Policía Federal y del Ejército Mexicano, donde se reporta la presencia de algunos manifestantes. La Secretaría de Seguridad Pública capitalina indicó que la zona oriente, principalmente la avenida Zaragoza, fue la más afectada por algunos inconformes que realizaron un bloqueo a la altura de Peñón Viejo. Con imágenes de José Luis Leone, Notimex.